...de las redes sociales más populares que ya no se usan y aplicaciones que ya no se usan en redes sociales que ya usted no lo usa. Y una primera es el BBping, 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 ese Roberto Nero lo usó, yo sé que lo usaste, me hice una historia a mí de eso, el BBping de, el BBping Messenger, de, sí, antes era el BBping y la persona que usted le agregaba con un código y era una mensajería que usted podía conversar nítido, o sea que era sumamente famoso todo el mundo. Yo llegué a tener BlackBerry pero como que nunca me, nunca me impacticé con BlackBerry, lo mío siempre fue el iPhone y cosas así, con el iPhone no se estaba usando, yo lo usaba, me gustaba eso, yo no sé, a mí no, el BlackBerry nunca me gustó. O sea, no, sí, entonces el BBping, a Roberto dice que es un wechimán, le robó el BlackBerry, entonces el BBping, la mensajería del BBping que solamente era exclusivo de BlackBerry, ellos creían que con eso ellos estaban matando hasta que no se imaginaron que por ahí venía WhatsApp. Bueno, y eso hizo que cayeran, aparte de que su celular, que su celular lamentablemente no tenía, no se adecuó como era iPhone o como era Android. Otra red social que se usó mucho, pero no tanto, pero se quitó, hasta se quitó, se llama Google Maps. O sea, Google Maps era una red social, no, se quitó, se quitó. No se quitó, ya caducó hace aproximadamente dos meses porque las personas no la estaban utilizando. Muchas personas llegaron a un momento deudado a utilizarla mucho cuando ya tenían el momento del auge del Facebook y eso, pero Google entendió que como la red social no estaba funcionando, ya la gente no estaba haciendo tantas iteraciones a través de Google Maps, la mandó a quitar y ya no se está utilizando Google Maps. A mí me gustaba porque las informaciones de la noticia uno las podía publicar por ahí y llegaban a un público específico, pero ya no está. Número tres. Entonces, ahí es donde fue que Roberto subía las cosas de toque de Miriam Cruz. MySpace. MySpace era una de las redes sociales mi favorita en ese momento porque MySpace uno ponía... No, no, ¿cómo que terminó poniendo pájaros? No, 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 falso. Yo usaba mi MySpace, yo usaba mi MySpace, ahí se ponía uno la música, usaba la música. Uno ponía las reproducciones de música, ponía como un mensaje raro, siempre estaban las felicitaciones y siempre te agregaba Tom, o Tom era que llamaba, Tom, sí, Tom era el dueño de MySpace que siempre te agregaba, automáticamente tú creabas tu cuenta. Todavía MySpace está, pero no tiene esa incidencia, tú sabes que ya la gente va y entra. Número dos. Esa sí Roberto la usó, eso de pájaro ahí. Hi-Fi. Hi-Fi. Ah, sí, esa está. Ah, tú sabes que esa está. Hi-Fi. Bueno, Hi-Fi es otra red social parecida a MySpace. Subiendo fotos, muy importante, mucha gente se conectaba. Antes, en vez de mandarte los mensajes privados, te decían por la misma foto de que hola mi amor, ¿cómo tú estás? En la misma foto. Antes no era privado, era antes públicamente. Ahí mismo. Pero Hi-Fi era una de las redes sociales más populares en ese momento. Así que Hi-Fi sin duda fue sumamente famosa. Pero el auge de Facebook dominó todo. La forma de Facebook, las informaciones y todo eso, hizo que dominara todo el mercado. Así que por esa razón, Hi-Fi cayó. Y la número uno, la más usada por todos estos tigres que están aquí, Messenger. Messenger, el Messenger. La gente esperaba siempre. Siempre, cuando una tipa se conectaba, se conectó fulana. ¡Chata! Estaba esperándola ahí. Entonces, era una de las redes sociales más famosas. Uno tenía un grupo de gente agregado ahí. Había los famosos zumbidos que usted a los zumbidos le daba, porque si alguien no le respondía de una vez, y no estaba ahí, le daba zumbidos que se escuchaba en la casa entera. Y mamá decía, apague ese sonido, ese ruido. Pero nada, Baby Messenger fue muy famoso, pero lamentablemente no se adecuó a los tiempos. Y... ¿Está todo bien? Sí, está. Pero lamentablemente no se adecuó. Y vino WhatsApp y la mensajería de Telegram y todo eso. Y tumbó a Baby Messenger. Porque el requerimiento era correo. Ya, ahora el requerimiento era más el número del teléfono. Se enfocaron en eso. Y yo nada más tenía en eso, que era el correo. No solamente el correo. Bueno, ahí no tenía un reglo de gente de Perú, de Colombia, que uno hablaba un reglo de vana. Bueno, en ese tiempo, me acuerdo yo. Si te agregaban, te pedían permiso si te podían agregar. Eso es algo que no tiene WhatsApp, que dice que hay un futuro de que viene. Y alguien, si te agrega, Roberto, ok, mira, fulano te agregó. ¿Puedo agregar? Eso está muy pensado, que puede pasar con WhatsApp. ¿Qué era lo que hacía Messenger? Porque WhatsApp es más abierto. Y por esa razón, Messenger también quebró. Bueno, estas fueron las cinco redes sociales y aplicaciones que ya no se usan, más famosas. Así que, nada, continuamos con el toque del mediodía.